Les pido de corazón que todos los malos que han visto en mí, lo desechen y se apropien de las cosas buenas que han podido ver en mí. En estos momentos, el vallenato está de luto por el repentino fallecimiento del compositor, acordeonero y cantante Omar Geles, luego de que en horas de la noche del 21 de mayo, fue hospitalizado en la clínica Erasmo de Valledupar, allí falleció a sus 57 años. Aunque el respetado músico gozó de una vida llena de éxitos, sin embargo su partida ha entristecido muchos corazones, principalmente los de sus familiares. Además de que Omar fue conocido por su talento, también se destacó por su numerosa familia, ya que tuvo siete hijos con cuatro mujeres diferentes. de dedicarle el mayor tiempo que pueda, tratando de sacrificar otras cosas para poder compartir con ellos. Lo cierto es que los hijos de Omar Geles representan el legado familiar del artista y muchos de ellos han mostrado interés en seguir sus pasos en el mundo de la música. Con el talento y la pasión que llevan en la sangre, es posible que en un futuro cercano, algunos de ellos brillen con luz propia en el escenario. Isabela, José Mario, Daniel, José Juan, Estefany, José Jorge y Omar Geles son los hijos del cantante, siendo el mayor de 38 y el menor de 5 años, de los que siempre vivió orgulloso, aunque sus mamás no eran las mismas. Geles, a pesar de que no vivía con algunos, él siempre trató de brindarles apoyo y orientación. Siempre sacó tiempo para compartir con ellos momentos especiales y crear recuerdos inolvidables. Sin embargo, en una entrevista con un programa matutino el año pasado, Omar Geles le pidió perdón a sus hijos mayores con quienes no vivía, ya que él supo que fue vivir sin una figura paterna. Pero, a pesar de eso, siempre trató de ser un padre presente para ellos, e incluso Geles amaba reunir a sus hijos para que compartieran entre todos. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y es que, a cada momento, el maestro resaltaba que la unión familiar era lo más importante para él. Es por eso que no desaprovechaba ni un segundo cuando los reunía a todos. Quiero darle gracias a Dios hoy porque me permite estar con mis siete hijos. De su unión con Liliana Carrillo nacieron sus hijos mayores, Omar Yesid y José Jorge Geles Carrillo, siendo actualmente su segunda pérdida para los muchachos, quien hace un año despidieron a su madre tras luchar contra un cáncer. Posteriormente, el compositor tuvo a Stephanie, quien actualmente poco es lo que se sabe de su madre, ya que ésta ha sido muy reservada. Y Daniel nació como fruto del amor del artista con Claudia Fontalbo. Finalmente, Omar Geles tuvo a José Juan, José Mario y a Isabela con Maren García, con quien Geles duró más de 10 años y fue la que estuvo con él hasta el último día de su vida. 15 años de estar juntos y, bueno, pude tener ya mis tres bebés. El tener un padre con gran talento se sabía que por lo menos uno de ellos querría seguir sus pasos. Y es así como lo ha hecho Daniel David, quien desde muy niño se inclinó por la vida musical, siendo esto motivo de felicidad para Omar, quien no dudó en apoyar a su retoño. Actualmente, el joven de tan solo 21 años ha decidido seguir los pasos de su padre, no solo componiendo canciones, sino también tocando el acordeón y la guitarra. Tanto que su primera canción, sin que nadie sepa, se estrenó en el 2020. Y es que es tan talentoso el muchacho que varios fans consideran que se trata del heredero oficial, quien se encargará de mantener la tradición folclórica dentro de su hogar. Ahora hay que esperar si algunos de sus más pequeños hijos también heredan la vena artística de su amado padre. Para pasar en la vida quiero que me recuerden con esta canción. Si Dios me preguntara cuántas veces he pecado, seguramente le diría, no lo sé, le diría, quiero ser mi mejor persona. Media carrera mía está en tus manos, negro. Está en tus manos, negro. Y ahora, mi negro.